Advertencia, el siguiente video tiene contenido no apto para todo el público. Recomendamos discreción. ¡Mua! Ah, qué bueno es estar de regreso en el canal en lo que a uno le gusta y lo que ama. Recuerden, éxito es hacer lo que amas. Gamers Inmortales, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué horas vayan a ver este video, pero bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Yo sé, de pronto a muchos de ustedes les está sorprendiendo que traiga una vez más un gameplay. Y en esta ocasión, comentado. ¿Por qué no los había traído comentado? Simplemente por tiempo. Pero gracias a un usuario, y más que un usuario, un amigo, el señor Camilo Tobar, más conocido como Los Tobar. Estoy trayendo este gameplay con comentario. Ok, voy a dejar el canal del señor para que lo visiten en alguna parte del video. Bueno, empecemos de una vez. Como sabrán, ya llevo bastante tiempo. Bueno, no, bueno. Bueno, aclaremos. Dead by Daylight ya lo he jugado anteriormente, entonces ya tengo la idea más o menos. Pero nunca me había dado la oportunidad de jugar con la cazadora, que en realidad me encantó. Llevo más tiempo jugado con Amanda, la cual... ¡Uh! Hola. Oh, qué lástima estás AFK. Bueno, lo siento. No hay honor en Dead by Daylight. Así que, con permiso. Ven por acá. Quédate aquí. Y no te muevas. Llevo más tiempo jugado con la cerda. O bueno, más conocida como Amanda. Una de las antagonistas de Juegos Macabros o de Soho. Me gusta mucho, pero no sé. Creo que la cazadora es mi verdadero amor. Mientras tanto, vamos a ver si podemos encontrar a estos chicos o estos sobrevivientes. Vamos a ver. Tú sigues ahí. Sí, estás ahí. Excelente. Quédate ahí. No te muevas. ¡No se muevan! Dios mío, van a sacar copyright por esto. Vamos a ver. ¿Quién estás por aquí? ¿Por qué alguien está construyendo? No, por aquí. Reparando. Construyendo, no. Construyéndose en Fortnite. Lo cual no voy a traer en este canal. De una vez quiero... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo falló? ¿Cómo falló? Pero eso no falla. Vamos a ver. Esas feng, ¿cierto? Creo que esa es la asiática. Estás por aquí. ¡Ah! Lo liberaron. Bueno, ni modo. Lo liberaron. Pero tú vas a hacer la próxima. Quédate quieta. Quédate quieta. Vamos. Vamos a ver. Y... Dios mío, qué mala puntería. Y... Corrección. Qué buena puntería. No, mentira. Fue suerte. Eh... A ver. Oh, qué coincidencia. Un gancho. Vamos a ver. Quédate por aquí quieta, por favor. Y... Sí. Quédate quieta. Quieta. Perfecto. Listo. A ver. Mientras tanto, ¿hay alguien por aquí? Nope. Pero bueno. Vamos a hacer un poco más de hachas. ¿Hay alguien por aquí? No. No. ¿Nadie? No, no hay nadie por acá. Vamos a campear un poco. Lo siento, lo siento. Yo sé que hay mucha gente que está en contra del campeo. Pero... Ey. Es una presión la cual yo ejerzo a la gente que estoy jugando. ¿Por qué? Si yo estoy campeando, ellos tienen el tiempo y el espacio libre para poder hacer más generadores. Así yo digo como, oh, van a abrir las cajas. Van a abrir la puerta y se van a poder ir. Así yo tengo que ir a buscarlos. Pero bueno. Vamos a quedarlos por acá un buen rato. Y de antemano. Si pusieron mucha atención, puse una ofrenda. La cual es, si tengo la suerte para ejecutar al último, al último sobreviviente. Vamos a ver una ejecución. Que en realidad nunca he visto la ejecución por parte de la cazadora. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver. ¿Será que tendremos algún valiente? ¿Algún valiente por aquí que quiera rescatar a esta pobre víctima? ¡No! Apresúrense. Está en los últimos. Ya está luchando contra su vida. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Alguna heroína? ¿Alguien? ¿Nadie? Acá yo tengo un premio. Un hacha dorada. Bueno, no es dorada. Pero bueno. ¿Alguien? No. Aparentemente no. Creo que la canción de Kuna o la Lulabai, la cual interpreta la cazadora, es bastante como perturbante en realidad. O sea, si la pueden escuchar. ¡Ah! Calma y relaja. Vamos a ver. Vamos, vamos, supervivientes. Arreglen eso. Arreglen eso por su vida aquí. Ya ha pasado un buen tiempo. Han pasado como tres minutos, cuatro minutos. Y no han hecho ni un generador. Vamos. Vamos, ríndete. Vamos, ríndete. Listo. Se rindió. Ya tenemos nuestra primera víctima. Así que, adiós. Que te vaya muy bien. Suerte en el éter. Éter, éter. No recuerdo cómo es. O bueno. O como le decimos, el señor Cthulhu. Vamos a ver por aquí. Cuervos. Los cuervos pueden ser tus amigos como tus enemigos. Vamos a ver quién más está por aquí. Hay alguien allá arriba. Hay alguien allá arriba. Vamos a ver. ¿Será que sí alcanzamos? Sí, creo que sí alcanzamos. Si no, es que ya se ha botado por la ventana. Vamos a ver. Vamos, quédate. Vamos, quédate. Yo sé que tu sentido de aventurero te dice que te quedes. Vamos a ver. Sí, creo que sí. No se escapó. Pero. Escucha a alguien. Ahí va. Sí. Habían dos. Dios mío. Vamos, mis niños. Mis niños. Entréguense. Entréguense a la cazadora. Tú. Tú vas a ser la primera. Dios mío, qué mala puntería. Tú vas a ser la primera. Oh, vamos. Vamos otra vez con calma. Bien. Va un golpe. Vamos. Entrégate. Entrégate a la cazadora, mi niña. ¡Uy! Eso yo voy a pegarle a la otra. Vamos, mis niños. ¡Uy! Tú tienes un botiquín. Creo que tú vas a ser mi primer objetivo. Tú no eres. Tú no eres de confiar. Creo que mi primer objetivo siempre cuando juego como cazadora son los que tienen botiquín. Vamos. Vamos, mi heroína. Dios mío. Detesto. Detesto cuando mueven raticísimo el control. Cuando eres tu proviviente. Si sacudes muy rápido la palanca, haces difícil caminar al asesino. En este caso. A ver. Vamos a ver. ¿Cuántas hachas tengo? No, si ahí me alcanzan. A ver. Creo que sí. Vamos a poder. Vamos a poder. Está intentando. Está intentando escapar. Porque ya se generaron rápido las garras. ¡Ah! Curaron a la otra chica. ¿Ven? Por eso detesto a la gente que se queman con un botiquín. Oh, chicos. Se les va a escapar. Bueno, se les va a escapar. No, se les va a ir. ¿Algún héroe? ¿Algún héroe sin capa? Ahí estás. Vamos, Jake. Vamos, Jake. Yo sé que tú quieres ser un héroe. Tú quieres salvarla. Ahí estás. Vamos, arriesgate. Nope. Casi. Vamos a ver. ¿Quieres otra vez? ¿Te animas? ¿Te animas? ¿Te sientes afortunado esta noche? Ven, ven. Ven, mi niño. Ven, mi niño. Déjate. Ahí estás. ¡Ah! Qué lástima. Casi. Un poco más y lo logras. A ver. No. Este gancho ya no lo puedo usar. Así que vamos a jugar un poco con nuestra comida. Yo sé, yo sé. Algunas madres nos han enseñado a no jugar con nuestra comida. Pero vamos a disfrutar un momento este pequeño gusto. No, mentira. ¿Por qué no lo alcé? O lo estoy alzando hasta este momento. Para que me diera la oportunidad de estar más cerca a un gancho. Porque, digamos, si lo cojo apenas lo tumbo, él va a empezar ya a contorsionarse. Entonces, no voy a tener el suficiente tiempo para llevarlo hasta este gancho. Es más. Acabo de recordar que tú, tú, mi pequeño amigo, fuiste el primero que derribé. El cual estaba esa AFK. Entonces, vamos a dejar las cosas como debieron haber estado. Tú en el gancho y yo buscando al último superviviente. ¿Será que vamos a poder hacer la ejecución? Sería genial. O sea, en realidad yo nunca la he visto. Sería la primera vez. Vamos a ver. Vamos. Creo que la última sobreviviente es Meg. La pelirroja. Listo. Se rindió. Vamos a buscar a la última sobreviviente o víctima, como gusten decirle. Vamos a ver. Oh, Meg. No me entiendo mal. Meg, ¿estás aquí? Claro que sí. La pequeña Meg. Ay, la pequeña Meg. No aprendes. Vamos a ver. Meg. Ven, mi niña. Ven, mi niña. Entrégate. Entrégate al dolor. Ríndete de una vez. No hay, no hay donde escapar. No te puedes escapar de la cazadora. Nada. Ahí estás. Esto quiere decir que vamos a hacer la ejecución. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Matar. Vamos a ver cómo sale. ¿Qué? Uy. Uy. Ok. Eso. No lo vi venir. Ni me lo imaginé. Pero bueno. Asesino despiadado. Guau. Excelente. Me gustó. Me gustó. Creo que es una buena forma de empezar. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios si les gustó. Si les gustaría ver o ver más videos con comentarios. Recuerden. Estaré trayendo diferente contenido lo más pronto posible. Y cada vez que tenga tiempo y oportunidad. Por favor, recuerden qué tipo de contenido les gusta ver. Y de antemano, muchas gracias a todos por, en serio, seguir apoyando al canal. Compartir y darle like. En serio, muchas gracias. Uf. Vamos. Vamos. Sí. Vamos por más cosas. Pero bueno. Voy a dejar el video hasta aquí. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo para todos. Y hasta pronto. Así que, les dejo aquí un hacha. Vamos. Cazadora. Cazadora. Arroja el hacha. Vámonos.